En el valle de Longotoma, La Ligua, a 180 kilómetros al norte de Santiago, en la quinta región, se encuentra el criadero de guanacos, el trapiche, propiedad de la empresa Sobraval, la que como parte de su compromiso con el medio ambiente, está en proceso de domesticar guanacos silvestres en forma armónica y que permita preservar la especie. Allí desarrolla su proyecto guanacú, que plantea dentro de sus objetivos rescatar las centenarias tradiciones textiles de la zona, para restablecer así la cadena de procesos relacionados a la fibra del guanaco, junto con la recuperación de estos camélidos originarios. Como parte de todo este proceso, se desarrolla la esquila en la época de primavera, donde participan esquiladores de la zona. De aquí se extrae el vellón en bruto, el que se pesa y se registra para su posterior hilado. En la zona de quebrada del pobre, aún podemos encontrar hilanderas para este vellón, las que han aprendido este milenario oficio, de manos de sus madres y abuelas. Una de ellas, Doña Ondina, con una destreza y paciencia aprendidas desde niña, irá descertando el vellón, delicada faena que consiste en separar los pelos gruesos de la fibra fina. Recién ahora, podrá ir transformando este vellón en un hilo delgado y firme, para luego, haciendo bailar dos hilos sobre sí mismos, conseguirá torcerlos, para que tengan la firmeza que les permitirá luego, soportar la presión del telar. Una vez que tenemos el hilo, estos pasan a manos de tejedores de la zona. Hoy, Doña Ana es quien lava y deja secar en forma natural las madejas. Luego de rellenar los conos, y con la ayuda de unas estacas, ella caminará una y otra vez con la lana, hasta conseguir el largo exacto para tejer una manta o un chal. Entre crujidos de madera, Doña Ana abre y cierra el telar cada vez que mueve los pedales. Así, semejando el latido de un corazón, y con el movimiento de su cuerpo, irá apretando la trama con la ayuda de una madera centenaria. Poco a poco, nuestro vellón, transformado en hilado, se va tejiendo hasta convertirse en una fina artesanía doméstica, tal y como se hacía desde tiempos ancestrales, mediante el uso de los telares a pala de esta zona. Este es el camino del vellón del guanaco, que se inicia en el criadero experimental de la empresa Sopraval, y termina en una pieza que será parte del patrimonio e identidad cultural de esta zona, tradicional en el arte del tejido. Gracias.